¡Hola a todos! Mirad, hoy tenemos una receta muy fácil y muy buena. Patatas rellenas. Aprovechamos el tiempo en el que las patatas se están haciendo en el microondas y pelamos y troceamos la cebolla. Freímos la cebolla. La cebolla frita. Rehogamos los 100 gramos de jamón serrano. Nuestro jamón rehogado. Hemos troceado los langostinos y le daremos una vueltecita, pero muy rápido, para que no se nos queden secos. Nuestros langostinos ligeramente dorados. Ya tenemos 3 patatas asadas, las estamos haciendo en el microondas. Las abriré por la mitad y sacaremos toda la carne. Mientras tanto, las demás se siguen haciendo en el microondas. Con una cuchara pequeña vamos quitando la carne, para después poner el relleno. Aquí tenemos la carne de las 6 patatas, que hemos sacado con la ayuda de una cucharilla. Mezclaremos el resto de ingredientes que teníamos reservados con la carne de las patatas, más 200 ml de nata para cocinar. Con la ayuda de un tenedor he mezclado todo muy bien. Ah, y una cosa que se me olvidaba. Las patatas las he metido de una en una en el microondas y han estado entre 8 y 10 minutos a máxima potencia. Pero dependiendo de cada microondas, podrán estar un poco más o un poco menos. Vosotros vais mirando y cuando estén blanditas, pues ya las sacáis. Ya tenemos todas las patatas rellenas. Falta ponerle un poco de queso mosalera por encima y gratinarla. Ya le hemos puesto el queso, ahora las meteremos en el horno y las dejaremos hasta bien estén doraditas. Ya las tenemos gratinadas. Nuestras patatas rellenas terminadas. Las hemos decorado con un poco de pimiento morrón y espero que os guste. Y si es así, suscribiros. ¡Gracias!